Es un tema grandísimo. Seguridad pública en sus cuatro vertientes. Policial, Procuración de Justicia, Administración de Justicia y Sistema Penitenciario. El Sistema Penitenciario es una bomba de tiempo en todos lados. Hay tres finales estatales. San Miguel, Cerdán, y Tepeji. Hay tres finales regionales. Tehuacán, Tehuacán, Guauchinango y parece que Atlixco. Y hay 17 finales distritales que están en casas viejas. Están en el centro de cada ciudad. Muchas frente a los Zócalos. ¿Vas a hacer un penal distrital en cada distrito? Tienen que hacer penales regionales. Hoy hay 7,500 detenidos. 7,500. 4,150 están en San Miguel. 600 y Cacho están en Ciudad Cerdán. Y otros 600 están en Tepeji. 5,300 están ahí. Y 2,000 están en todos los demás. En Tehuacán, Guauchinango, Atlixco y los penales regionales que tienen de 80 a 150. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro regionales de mil y un grande de cuatro mil.